Alemania lanzará este sábado su suberejército que actuará en paralelo con las Fuerzas Armadas de Tierra, Aire y Marina con la misión de proteger de potenciales ataques cibernéticos, lo anterior al considerar que las Fuerzas Armadas del mundo entero en un futuro lucharán en el ciberespacio lanzando ataques contra los sistemas informáticos de los enemigos. Las Fuerzas de Seguridad Españolas asestaron un golpe a la pornografía infantil con la detención de 102 personas y la incautación de 450 mil archivos explícitos de abusos sexuales a menores, desde bebés a niños de 14 años. Las edades de los detenidos oscilan entre 21 y más de 60 años y pertenecían a todo tipo de clases sociales y preparación académica. Algunos eran profesionales que trabajaban con niños. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay emitieron este viernes una fuerte condena por la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que dejaron sin funciones a la Asamblea Nacional y declaró la invalidez de sus actos, acción que catalogaron como golpe de estado de Nicolás Maduro.